No, yo no sé cómo explicar lo que yo siento aquí Dentro de mí, de mi solo corazón Y algo en ti, que yo vi, que sentí Desde que te conocí Tú eres quien me transporta hasta el cielo Tú eres quien, mi amor, mi pelo Yo sé muy bien, que contigo siempre estaré Cuando me miras tú a mí Empiezo a temblar Y hasta creo que puedo llorar Y algo en ti, que yo vi, que sentí Desde que te conocí Tú eres quien me transporta hasta el cielo Tú eres quien, mi amor, mi pelo Yo sé muy bien, que contigo siempre estaré Sabes que yo estaré Yo estaré Tú siempre junto a ti Eres tú Tanto en ti, que yo vi, que sentí Desde que te conocí Desde que te conocí Yo estaré Yo estaré Yo estaré Yo estaré Tú siempre junto a ti Eres todo Y eres todo Me amo primero Eres tú Eres tú Eres tú Es que te conocí Te conocí Te conocí Sabes que yo estaré Yo estaré Hoy sufre el mundo a ti Te amo primero Eres tú Desde que te conoce Te amo primero